Un reality con la tensión política que hay. Pero es que este es un reality diferente. La lucha de los moncars es una locura. Son seis artistas del renacimiento que son convocados por los Medici para participar en un reality, pero con un ingrediente extra y es que incluimos a Maquiavelo, quien aparenta estar a favor de la realización del reality, pero que tiene una agenda oculta para demostrar que es el poder y la guerra lo que realmente consolida a grandes imperios y no el arte. El arte es para muertos de hambre. La idea nace de las mismas restricciones que nos trajo la pandemia y sus cuarentenas para poder hacer producción televisiva. Títeres apareció como una posibilidad de cumplir con todos los requerimientos de esas restricciones y hacer algo divertido y diferente. ¡Que le corten la cabeza! Decidimos presentarnos a la convocatoria de Abre Cámara. Digamos que yo tenía algún tipo de experiencia con los trámites, la logística. Trámites burocráticos. Estas convocatorias como Abre Cámara, digamos que tienen una libertad que no tienen las otras convocatorias y es poder presentar una idea de ceros y eso permite crear historias totalmente diferentes. Todos somos iguales. ¡Todos! Es una convocatoria muy abierta que facilita mucho la participación. Y además le abre la oportunidad a casas productoras nuevas a entrar a competir a partir de las historias y a partir de las creaciones y no a partir de una trayectoria de años en el medio. ¡Somos artistas! ¡Lena centristas! Para mí es un espacio para proponer lo que no sería o lo que no vería muy viable proponerle a alguien más. Proyectos como Abre Cámara son una oportunidad increíble para contar esas historias que creen que nadie más va a tomar el riesgo. ¿Qué tiene él? Que no tenga yo. Las nalgas duras. Yo, Donatello, uno de los grandes artistas, les pido a todos ustedes que por favor vean la lucha de los mochas. Porque lo que se viene está buenísimo. Somos tus mochas, con trayectoria, los más grandes artistas de la historia.